¡Hacia atrás! Te presento a Highwing. No es magnífica. Adelante, preséntate a ella, pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. ¡Lo sabía! No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. No. 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 No.